¿Cómo ha estado todo? Excelente, mucha participación. El pueblo ha venido a disfrutar de una actividad que es orgullo para nosotros, el mejor carnaval del mundo. Y nuestra gente, juntos, con nuestro reino, llegaron los mejigantes. ¡Huyere, huyere, huyere! Un aplauso para nuestra bomba. Estamos de fiesta, consejos. ¡Suscríbete al canal!